Hola, mi nombre es Walter Capurro, soy Sexto Dan, cinturón negro obviamente. Soy el presidente de la Alianza Argentina de Taekwondo, la cual pertenece a la Taekwondo Internacional del gran maestro Dave Oliver, con sede en Inglaterra. En esta oportunidad, bueno, hemos viajado al Mundial Nº 12 de esta federación a competir en el Open que se hizo en el Birmingham Arena de dicha ciudad. Fuimos con un total, una delegación de 10 personas, en su mayoría competidores. Tenemos que destacar que en esta ocasión también tuvimos una doctora que asistió a los competidores de la delegación, también participante, practicante de Taekwondo. Particularmente estoy muy contento con los resultados obtenidos, todos han traído alguna medalla, digamos, han participado del podio, teniendo en cuenta que es un Mundial Open donde pueden participar todos los taekwondistas de distintas federaciones de estilo ITF, lo cual lo hace muy nutrido y muy difícil, ya que en casi todas las categorías, por ejemplo, de lucha, se tienen que realizar un mínimo de 6 luchas de 2 rounds de 2 minutos. Así que, bueno, consideramos que es el Mundial más fuerte y es la pedida necesaria para llamarse Campeón Mundial. Hola, mi nombre es Victoria, Victoria Capurro. Competí en la categoría juvenil de Primer Dam en el Mundial de Birmingham 2018. Obtuve el cuarto puesto en formas de una categoría de 57 personas y el segundo puesto en lucha por equipo contra el equipo de Estados Unidos. El torneo me pareció muy grande, una experiencia inolvidable para competir y probarme internacionalmente. Esta es ya la segunda vez que participé de este torneo de Mundial en Birmingham y mis metas a futuro son seguir entrenando y seguir compitiendo para superarme día a día. Mi nombre es Germán Juan Petrucelli, tengo 29 años, vivo en San Martín, pertenezco a la Alianza Argentina de Taekwondo, soy profesor de Educación Física, y bueno, competí desde el 2014 en el Campeonato Europeo en Suiza, donde salí tercero, luego en el Mundial del 2016, donde obtuve subcampeonato en formas por equipo, nuevamente en Polonia, donde obtuve bronce en lucha y formas, y ahora competí en este Mundial en el 2018 en Birmingham, donde obtuve subcampeonato en poder, Power Strike se llama la modalidad. Competí en lucha en la categoría de 58 kilos, en la cual no pude obtener podio, y en forma tampoco, aunque tuve un puntaje bastante elevado. Bueno, lo que caracteriza a los Mundiales de Oliver, de la TI, que son muy grandes, hay muchos competidores, muchos países, y es muy difícil estar en podio. Estoy muy satisfecho por lo realizado, y mi meta a futuro es, bueno, volver a competir en el próximo Mundial y ser campeón mundial. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Sebastián López, pertenezco a la Escuela Alianza Argentina de Taekwondo, pude participar este año en el Mundial que se hizo en Birmingham, Inglaterra, al cual pude consagrarme campeón mundial en lucha, subcampeón mundial en formas, y tercero en lucha por equipo con Irlanda. Bueno, este ya es mi segundo Mundial, al cual anteriormente, en el 2016, pude consagrarme campeón mundial en ambas formas, en lucha y forma, y este año, bueno, gracias a Dios se me dio también. Y este es uno de los Mundiales más grandes del mundo, y es algo impresionante, a lo cual no tiene comparación alguna. Mi meta es seguir entrenando, seguir compitiendo, y bueno, seguir entrenando para ser campeón mundial. Mi nombre es Sebastián Padilla, pertenezco a la Alianza Argentina de Taekwondo, soy el director de la Escuela Sorión, y unidos fuimos a participar al campeonato mundial de Inglaterra. Es mi tercera participación como competidor, nunca había logrado podio, esta vez salir tercero del mundo es un logro muy importante, no solo por la cantidad de competidores, que eran aproximadamente 55, 56 competidores, sino también porque somos deportistas amateur, y bueno, llegar a un tercer puesto mundial es un logro realmente importante. Es un incentivo importante, no solo en la parte deportiva, sino también en la docencia, ya que a los alumnos les estamos transmitiendo conocimientos reales. Las técnicas que enseñamos nosotros son las técnicas que nos llevan a conquistar podios, a viajar y no viajar a lugares que son fáciles de competir, ya que muchos de ellos son profesionales. Entonces es un logro meritorio y la verdad estamos muy contentos con el entrenador, con Walter, con el preparador físico Gabriel, con el nutricionista, preparadores físicos, la parte psicológica, psicológica, así que es una muy buena experiencia. Y también cabe destacar que en formas musicales quedé cuarto, una categoría de 25 personas, que tampoco es muy conocido en este país formas musicales, que es la parte técnica de Tules con música. Y quedar cuarto quedé cerquita del podio, pero bueno, para los próximos eventos vamos a tener un poco más de experiencia y ganas de hacerlo. Bueno, el Mundial se realizó el 21 y 22 de julio, nosotros llegamos dos días antes para inscripciones y pesajes. Realmente, como lo dije anteriormente, consideramos que es el Mundial más fuerte de taekwondo estilo ITF, pero como en casi todas las organizaciones, particularmente en esta oportunidad, hemos visto cierta parcialidad de los árbitros y jueces británicos en algunos de los fallos. Nosotros cabe destacar que desde Argentina no podemos llevar jueces y árbitros, entonces bueno, eso aunque no se dice o no se quiera, muchas veces pesa en la decisión final, pero también, por otro lado, realza muchísimo más los resultados obtenidos. Hicimos una preparación muy dura, muy ardua, con nutricionistas, profes de educación física, abocados a la preparación física de los competidores, la verdad que llegaron en muy buenas condiciones. En resumen, estoy muy contento con el grupo que dirijo, y seguiremos compitiendo a nivel internacional. Tenemos por lo pronto un desafío en el 2019, en otro Open que se va a realizar en Brasil, en agosto, junto a la Federación Unified. Así que, bueno, los objetivos son esos, y siempre vamos a estar entrenando para ser el mejor taekwondo, y como digo yo, un taekwondo en serio.